¡Aplausos! Muchas gracias Y bueno, hay una canción Que tengo que cantar ahorita En esta noche tan hermosa Donde veo el mar Iba a decir las estrellas Pero no las veo Nomás hay una por ahí Así de que hola Y luego la arena Y luego la arena, el calorcito Y nuestros paisanos ¿Por qué no cantar esta canción? A ver, suéltemela El audio, chiquitito ¡Aplausos! A ver, junto a la cajita A ver, la puta abrela En el arco de la paloma Y tú, susita, la lista La bonita es sin la paz Y el cito de mi corazón A la tira, la lana A la tira, la lana A ver, junto a la cajita 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 En el sur de la chile, que ahorita voy a bailar. Me llamo a veces a poco, y te es que se me va a dar. La flor de la chile, pues no, yo me llamo el mundo. A la piranana, a la piranana, a la piranana. Abre pronto la cajita, abre la fruta, sí, sí. Abre pronto la cajita, abre la fruta, sí, sí. A la piranana. No cajita en un ramo, y las árabes de lucio. A la piranana. Abre pronto la cajita. No la vayas a cerrar. A la piranana. A la piranana. A la piranana. Abre pronto la cajita. No la vayas a cerrar. A la piranana. A la piranana. Ay, ay, ay